si miren esto es una sopa de hueso de vaca, los huesos lo venden en la carnicería obvio entonces se ponen ahí aquí están todos los ingredientes que es yuca, maíz, papa, aquí tengo recaos, tengo un poco de repollo, también hay ajo y sazón licuado al gusto, entonces eso todo lo lleva ahí, mírenlo así, entonces vamos a coger agua, yo era patita de viernes como que se hace, entonces se coge agua, no caliente, fría y se lo echando aquí, se pone a hervir hasta que hierva y le da su tiempo y ahí está la sopa, así que vamos ya, que fue conmigo no